El Empujón Instagram Arroba Petty Nati ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cuál es? ¡Vamos con El Empujón! Instagram ¿Te escuchamos? El Empujón El Empujón de hoy tiene 41 seguidores Atención 41 seguidores Arroba Petty Nati Y dentro de las cosas que le exigimos a la audiencia para participar del Empujón Sí, sí Es que sigan mi cuenta Arroba Petty Nati Y este este emprendimiento me sigue Instagram O sea que tiene 41 seguidores Llama ¿Y me sigue? ¡Ahí vamos! ¡A llamar al Empujón de hoy! Llama ¡Ay, Esperanza! ¡Gracias por el Empujón! 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 Epá ¿Dónde está? ¡No está! Epá ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién habla? Bueno ¿Hola? Así no se puede Así no se puede ¡Afuera! Así no se puede No podemos estar dándole un empujón A gente que Qué lástima Qué lástima No te puedo creer Si vos supieras en qué situación me agarraste Te escuchamos No, mejor no No es para salir por el aire Déjame ponerme en condiciones y ya Pará, pará No te puedo creer La verdad, no esperaba que no fueras a llamar Te lo juro, no esperaba ¿Pero estabas en el baño? ¿Qué pasa? Digamos que algo así ¿Pero que te estás bañando? Terminando, terminando ¿Estás desnudo en este momento? No, no, no ¿Y entonces? Qué asco ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Te escuchamos Te juro que pensé que no me ibas a llamar No esperaba la llamada Ya me había dado por vencido Bueno, pero Atención Tendrías que haber gritado Gracias por el empujón Gracias por el empujón Gracias por el empujón Atención ¿Cómo es tu nombre? Atención Roberto me llamo Roberto Bien Roberto ¿Vos podés gritar Gracias por el empujón? Atención ¿Pero cómo? ¿No puedo gritar? ¿Hasta dónde sigue? Tres Dos Gracias por el empujón ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Vestite Roberto Porque no vamos a darte el empujón Si seguís desnudo Escuchá Roberto Sin decir la cuenta Y sin dar alguna pista De lo que haces Ajá La pregunta que te hago es ¿Por qué crees que te elegimos a vos? Y pienso yo que es por lo novedoso Bien Atención Yo elegí dedicarme a esto Porque me di cuenta de que Bien Al menos acá yo no he visto mucho De lo que hago Sí Y sé que hay gente que se dedica como hobby Pero para sí mismo ¿No? Y yo me metí en este negocio Para tratar de llevarlo A más que un hobby Y en vista de todo lo que he visto Que se puede hacer con esto Lo quiero llevar a lo más alto que pueda Pero pienso yo que es por lo novedoso ¿No? Que me llamaste Bueno Quizás Estás bien rumbeado Roberto Elegimos tu empujón Porque nos llamó la atención Por lo novedoso Y porque No se ve tan seguido en este país Y porque tenés capacidad De crecimiento Roberto Porque además tenés 41 seguidores ¿Ahora ya? Sí Yo cuando te mandé el mensaje Que me fijé Tenía 26 nada más Ah Bueno Ahora tenés 41 seguidores No 26 publicaciones tenés Roberto No sabés ni leer El Instagram La puta madre No Lo que pasé Yo con la tecnología soy un poco tronco Ya me di cuenta Y con algunas faltas de ortografía también Y bueno Todos tenemos errores Todos tenemos errores Después te vamos a corregir todo Vamos arriba Después te vamos a corregir Te vamos a agarrar el Instagram Nosotros Y te lo vamos a transformar Aparte Escuchame Mirá Lo que es Mirá Lo que es Eh La El nombre de la cuenta Es un quilombo ¿Quilombo? No digas No digas Tiene un porqué No, sí Obvio que tiene un porqué Pero mirá lo que es El nombre de la cuenta ¿Cómo vamos a hacer Para que la gente Lo empiece a seguir? Tenemos que tener Dos horas Es un bochorno Es un bochorno Dos horas para explicar Sí ¿Cómo se escribe esta poró? La palabra clave La palabra clave 500 letras tiene ¿Qué pelotón? O sea La culpa es nuestra Por elegirlo para el empujón No seas malo No me mates así Roberto Decime Te estamos matando Para poder levantarte después Sí Sí Ah Bueno, sí O sea Tenés 41 seguidores Lo que haces Vale la pena Y vale la pena Muchísimas gracias Que la gente Lo encuentre Lo descubra Porque no es Muy común en Uruguay Esto Roberto ¿Verdad? No, no No, acá no Al menos lo que yo he visto No, no Bien Sin decirnos Y lo que he visto Lo poco Está un poco subidito De precio Ah, bien Sin decirnos Nada O sea Ahí va Sin decirnos La cuenta Sin decirnos Cuál es el material Que usás Sin decirnos Nada que nos lleve A descubrir Lo que haces Contanos ¿Por qué elegiste esto? Bueno Esto surgió Esto arrancó Ahora De Enseguida De turismo Y surgió Porque hace muchos años Un amigo Me hizo Vamos a decir Algo de esto Una pavadita Para Para cosas mías Y un día Encontré Algo de este producto En casa Y me acordé De aquello Que mi amigo Me había enseñado ¿Tu amigo Te hizo una de estas cosas Que vos haces ahora En el Instagram? Sí, sí Ahí está Igual le dijiste Qué bueno que está esto Ahí va Pero estoy hablando De hace muchos años Hasta atrás Ajá Bien Bien Y bueno Había pasado el tiempo Y encontré Este producto en casa Y Y como es Y me hice uno para mí Claro Y no sé por qué Se me ocurrió Meterme en internet Y empecé a investigar Un poco más del tema Ah, bien Y empecé a investigar Investigar Sí Y empecé a ver Todo lo que se puede hacer Porque lo que yo tengo Encontraste tutoriales Para Para Trabajar Con este Producto Ahí va Y Es un producto A ver Es un producto Uruguayo O extranjero Es extranjero Es extranjero La idea es extranjera La idea es extranjera El producto también Lo compras acá ¿Vos sos de Montevideo O del interior? Soy de Montevideo Bien Y Empezaste solo A crear cosas Mirando en internet Tutoriales Bien Y empecé a crear A crear Le puse un poco De 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 Un poco Muy poquito De impronta Porque en los tutoriales Viene todo prácticamente Este Armado Está resuelto Sí Pero a mí me gusta ir probando Me gusta como Como Prueba y error ¿Viste? Sí Bien Y voy cambiando Y bueno Y ahora justamente estoy pensando A traer unas cosas de afuera Para llevarlo a un nivel más Un nivel superior todavía Bien Que de eso sí estoy seguro Que acá en Uruguay No hay Y este Y bueno Y no sé por qué Empecé a ver los tutoriales Pero lo tomé como Novedoso Y digo Ay qué lindo Y no sé por qué Una noche estaba durmiendo Y me desvelé con Con la idea Me desvelé una hora Viste que a veces pasa Muy tarde Sí Y empecé a repasar la idea En mi cabeza Cómo iba a ir a armarlo Cómo lo iba a hacer Todo El empaquetado Todo 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 Y está Y sí Me faltaron los fondos Cuando tuve los fondos Arranqué así Me tiré al agua Roberto ¿Con quién vivís? Yo vivo con mi señora Y La nena de mi señora Ajá ¿Y qué Qué dice tu señora Cuando Es que en mi casa Somos todos emprendedores Ajá Mi señora tiene su emprendimiento Por su lado Bien Y la hija de mi señora Que tiene Va a cumplir 15 Tiene 14 Ella también tiene Su emprendimiento Por su lado Aparte del estudio ¿Con 14 años Tiene un emprendimiento La hija de tu señora? Sí Es algo parecido a lo mío Ah bien Bien O sea Se enfocan En lo artesanal Sí No, no Cada uno tiene su trabajo Por su lado Yo tengo mi trabajo propio Mi señora también Ah bien Bien Esto digamos Es Algo que te surgió Y que lo Lo estás haciendo Porque te gusta Pero además Porque ¿Ves la posibilidad De proyectarlo Y de ampliarlo Más adelante Roberto? Y sí Siempre Siempre estoy Estoy Este Viendo Que más puedo hacer Que más puedo llegar Obviamente Son cosas que no son fáciles De conseguir Ya te digo Hace tres días Estoy llamando A la UNA De Montevideo Para conseguir información Para traer Estas cosas Que quiero traer Y no me he podido comunicar Ajá, bien Digo Como que es un poco complicado Pero Pero mi idea Es llevarlo A lo más que pueda Roberto Atención ¿Cuánto hace Que arrancaste Con Con esta página Con esta página En turismo En turismo Bien Y antes De De tener esta página Vos ya Tenías varios Productos Armados No, no, no No, no Yo arranqué con esto De lleno Este Enseguida Turismo Bien ¿Y ya vendiste? Sí Y te puedo decir Que lo que más me gusta De esto Es ver la cara De los clientes Cómo quedan La cara que ponen Cuando Cuando abren El paquete Y ven Y ven el trabajo Y lo sorprende Y Tengo mensajes De clientes Y me dicen Impresionante Está buenísimo Y eso está muy bueno A mí me levanta en pila Me empuja Para seguir adelante Bien Me empujó Vemos que sos Bastante prolijo Sí No, bastante prolijo No Sos muy prolijo En Mostrar En Instagram El producto El material Con el que haces El producto También En el logotipo Armaste muy bien Un logotipo Un logo No sabés Lo que me costó Me costó La locura Porque arranqué Arranqué bajando Programas De edición De logos Sí Y no me llevé Bien con ninguno Y lo terminé haciendo Directamente en internet En el google Mirá Muy bien O sea Te das maña Sí Ahí va Me doy maña Me gusta dame maña Para todo Bien Me parece a mí O sos Maya No Soy de Cerrito ¿Qué? Soy de Cerrito Porque hay una combinación De colores Que no me estaría Gustando mucho Sí Bueno Sí Ahora Contémosle a la gente Que vemos Combinación de colores De todo tipo Sí Y que todos los productos Son diferentes No hay Al parecer Dos productos iguales ¿Te gusta variar? ¿Esto es una impronta tuya? ¿O lo vas buscando En tutoriales En En YouTube En Internet Para ir Haciendo Diferentes cosas? Yo los veo en YouTube Ajá Pero ¿Qué pasa? Una cuestión de que El material es Es caro No Relativamente caro Este Trato de variar Para 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 que se vean Las cantidades De estilos Que se pueden hacer ¿No? Del estilo que tú ves Lo podés pedir Del color que tú quieras Bien ¿No? Lo Lo estoy viendo En este momento Sí Viendo La página en Instagram ¿Qué hay? Diferentes colores Y diferentes formas Ajá Bien Inclusive para este fin de semana Este Voy a sacar estilos nuevos Y Y con colores nuevos ¿Cuánto te lleva Armar un producto de estos? Y depende de lo complicado Algunas me pueden tomar Media hora Sí O algunas me pueden tomar Veinte minutos Ah bien Pero O sea que ya tenés Cierta facilidad Como para Sí Armar A pedido Una en media hora Sí 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 Bien Bien Y se ve Y esto Hay que destacarlo también Se ve moderno ¿No? Es algo que Perfectamente Podría Cualquiera Usar Cualquiera Se ve moderno Digo no No es que es un trabajo artesanal Pero de entrecasa Se ve moderno Se ve prolijo Sí Se ve como un productazo Realizado De manera incluso industrial Parece Sí ¿No? Inclusive salí también de lo clásico ¿No? De lo que Sí Digo a mí me pasa Yo cuando Cuando salgo de paseo Con mi familia por ahí Sí Y veo cosas parecidas Veo mucho Como que De lo mismo Hay bastante ¿No? Y de esto Hay muy poco Entonces Me gustó Tirarme por lo que Hay poco Bien Me gusta ¿La primera foto Es tu cara? Roberto Sí Quedó Tu cara ¿Sabías? Pará Te sacaste una selfie Alguien que le avise A Roberto Cómo eliminar una foto Con esa cara De mi Instagram No Tipo prolijo Pero Quedó tu foto Colgada La primera foto Seguro no tenías idea Cómo se usaba El Instagram No Ahí va Estaba Estaba probando Estaba probando Sí Quedó la foto Vos tenés barba Y bigote Sí Ese sos vos Ahí está Mirá el tipo prolijo Sí Quedó la foto De él ahí Cuando Cuando Bueno también En parte En parte Como yo trabajo mucho Con Marketplace Sí Y el Marketplace No, no, no Aparece Es un Es una página Aparte Sí No aparecen fotos mías Por lo menos Para que la gente sepa A quién le está comprando Y cuando Porque yo me encuentro Con las personas O le llevo a su casa O me encuentro En un punto Montevideo Así saben por lo menos Con quién se van a encontrar Ah, buen dato O sea que Lo llevas vos A domicilio Sí, lo llevo a domicilio O lo mandás Obviamente No, no, no No, no, no No, lo Generalmente Lo llevo yo Yo me hago Yo me encargo Yo me encargo Yo me encargo Pero Pará Para Escuchame una cosa Roberto Vos no tenés ni idea Lo que te va a pasar ahora Roberto Tenés 41 seguidores Estamos hablando De tu cuenta Te están escuchando En todo el país Y en todo el mundo Sí O sea A partir de ahora Vas a empezar A recibir pedidos Es más Te digo algo Te lo firmo Ya Vas a empezar A recibir pedidos Por mayor Atención Sí, ahí Como voy a tener Que conseguir un cabete Creo No, vas a tener Que empezar A trabajar en serio Y romperte el tuje Roberto Atención Roberto Escuchame Roberto Tenés 41 seguidores Vamos a contarle Antes a la gente De qué se trata Pero antes Atención Qué tal Tempone Cómo le va Bien Todo bien Cómo andas Peti Bien Todo bien Todo bien Cuántos querés Cuántos querés Y uno para mí Uno para Julieta Uno para Felipe Y uno para Lucía Cuatro Cuatro Bien Jorge Díaz Todo para mí Dos para vos Eh, sí Sí Uno y uno Ahí va Bueno A ver No, no ¿Cuántos quiere? Uno para Uno y uno Porque son dos productos diferentes Ah, ok Perfecto Eh Cuatro Cuatro Perfecto Cuatro para Tempone Cuatro para Jorge Díaz Eh Yo quiero todos de un producto solo A ver No De dos productos Yo también quiero cuatro Sí Estoy tomando nota No, no, no Sí, sí Pero los voy a usar, eh Sí Totalmente Voy a usar, sí Porque me gusta, eh Me gusta cómo Cómo está hecho Antes de contarle a la gente De qué se trata Y la cuenta Contá sobre el material Cómo se llama el producto que utilizás Para armar Lo que, eh Tu emprendimiento Bueno Este producto se llama Eh Hilo Paracord Hilo Es un hilo Hilo Paracord ¿Cómo? Paracord Sí Es el hilo que se usa Que se usa para hacer las líneas de los paracaídas ¿Sí? Guau O sea que Es resistente Hace muchos años que esto arrancó Esto empezó como uso militar Fijate que este hilo soporta hasta 250 kilos Y tiene cuatro De cuatro o cinco milímetros de peso O sea que me soporta Impresionante Sí Sí Bueno no sé O sea Tendría que hacer la prueba El hilo Paracord Se usaba Eh Para los paracaídas Exactamente Se usa Hoy en día se usa también Se usa Bien Además tiene Sí Infinidad de utilidades Este Arrancó Se usa también para Para supervivencia Ajá Este Muchas fuerzas del ejército De muchos países Tienen incluido en su equipo Ya sea una pulsera Un cinturón O algo para De hecho De Paracord Este Inclusive Escuché por ahí Que Creo que fue el Apolo 11 Que fue la Luna El que llevó a la Luna Sí No me acuerdo si fue el Apolo 11 Igual fue el que Supuestamente los Este Los astronautas llevaban pulseras Hechas de De Paracord Eso no No te puedo decir si es verdad Porque nunca Nunca revisé la información Nunca lo confirmé Pero Bien Leí por ahí Y tenés Hilo Paracord De diferente grosor Y de diferentes colores Sí Yo en este momento Tengo todos del mismo grosor Bien Porque es lo mejor Para este tipo de trabajo Bien Y ahora le contamos a la gente Pero para qué ¿Qué hacés con el hilo Paracord De diferentes colores Y texturas? Bueno Yo lo que hago son Pulseras Y llaveros Este Con este material En hilo Paracord Bien Pulseras Atención Y llaveros Y llaveros Y llaveros Con hilo Paracord Que es un hilo Más allá de ser resistente O tremendamente resistente Se ve Genial Es diferente Tiene Tiene una textura De nylon Algo así Puede ser Impresionante Claro Personalmente Bien Este fin de semana Voy a tener trabajo No te preocupes Que primero te vamos a decir Cual queremos Obviamente Obvio Me tienen que decir No te apures No te apures Roberto Un detalle Un detalle Que te quiero contar Estas pulseras No solo Son pulseras Así nomás Fíjate que A pesar de que el hilo Es de alta resistencia Yo le agregue Al producto Que tiene Un año de garantía Porque como es un Como es un producto Que también se usa De supervivencia Cada pulsera Tiene Entre Uno setenta Y hasta dos Dos metros Hasta tres metros De cuerda Entonces si tú estás En una emergencia Y lo necesitas Como hay gente Que se dedica Al turismo Aventura Y de repente Te puedes sacar De una situación Si en el correr De un año A ti te pasa algo Dentro de la garantía Tú me lo mandás Yo te lo reconstruyo Si el hilo Está en muy mal estado Te lo hago con hilo nuevo Sin costo Opa Mirá Las pulseras Son a medida O sea que En el momento Del pedido Tú me pasas La medida De tu muñeca Y yo te la hago Hay medidas estándar Yo tengo una medida estándar Pero no todos somos iguales Ok Y además Hay que rescatar Y hay que destacar En realidad Que tienen una hebilla De plástico Todas con un seguro ¿No? Digamos Ajá Esa es la parte más débil En sí Ajá Pero Y justamente Lo que pienso traer De Estados Unidos Hay otros estilos Hay otros estilos de villas Que están Muy Son muy lindas Son de metal Son muy lindas Hay de todo Porque he buscado acá en Uruguay Y no consigo En Uruguay consigo solo esta Que ves en la foto Perfecto Entonces este Roberto Tenés 41 seguidores Te vamos a llevar A 2000 Seguro No hombre Quirombo A 2000 seguro En un minuto 30 Mirá lo que te digo En un minuto 30 Este récord Yo escuché El del muchacho Que hacía las estufas Con Atención Tiene 3500 ahora Tenía 7 Tenía 7 7 tenía Es verdad O 5 5 tenía Roberto ¿Cuál es el nombre De tu cuenta De Instagram? Para que la gente Vea las pulseras Y los llaveros Con hilo para cord Que usás Y que haces Atención Bueno La El nombre de la empresa O del Instagram Son las 3 letras Las 3 primeras letras De mi nombre Y las 3 primeras letras De mi hijo Que sería Ro De Roberto Perdón Las 2 letras R-O G-U-Z Ro Gus Guzmán se llama Guzmán se llama mi hijo Bien Ro Gus Para que no terminó Ro Gus Y después de Ro Gus Que sigue Paracord Style Paracord Que es el hilo Ro Gus Paracord Y después Style 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 De estilo Style Style Con Y Ro Gus Paracord Style Este es el empujón De hoy Vamos Arrancamos Cronómetro Listo Ro Gus Paracord Paracord Style 41 seguidores 1140 seguidores Ay Dios mío En 13 segundos 1384 seguidores 23 segundos 1489 seguidores 33 segundos 1633 seguidores En 40 segundos 1713 seguidores Van 49 segundos Van 49 segundos Y tenés 1771 seguidores El nombre de la cuenta es Ro Gus Paracord Style Ro Gus Paracord Style 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 Y ¿Sí? Claro Ro Gus Paracord Style Un minuto 11 Y llegamos a 1925 Vamos todavía En menos de un minuto y medio Un minuto 23 segundos Y llegamos a 2003 Seguidores Y que 2003 2.062 seguidores Y la cuenta sigue subiendo Ro Gus Paracord Style Roberto En menos de dos minutos tenés 2.120 seguidores Muchísimas gracias La verdad que muchísimas gracias Estamos trabajando para usted señor Muchísimas gracias La verdad que estoy sorprendido Porque Ya desde el principio Te digo no esperaba Estoy totalmente sorprendido Muchísimas gracias Vamos todavía Tenías 41 seguidores Ahora tenés 2.200 seguidores Qué impresionante Vas a tener que ponerte a laburar en serio Ahora sí me voy a tener que poner a trabajar en serio De verdad Y vas a ver cómo empiezan a caer No solamente más seguidores Sino que los mensajes de la audiencia Que también han formado parte de otros empujones Y aquellos que no Te van a empezar a escribir para saludarte Para felicitarte Para apoyarte Y todos los que forman parte del empujón Se unen entre ellos Y es buenísimo el apoyo y el aporte de cada uno Roberto has llegado al empujón Tenías 41 seguidores Ahora tenés 2.293 Pará que te quiero regalar 2.300 Roberto Se te multiplicaron por mil En los seguidores Eso seguramente Te va a multiplicar en laburo La verdad que sí La verdad que sí Y bueno Lo hice con esa intención De trabajar Bien Roberto Tenés 2.333 Seguidores ¿Te sirve? Me empujó Como ya con Conciencia estaba contento El empujón 2.000 En menos De dos minutos De un minuto y medio Una locura Esto es Producto De la mejor audiencia Del mundo Pausa Tenemos 30 personajes Luego de la pausa Tenés que poner ya la palabra Personaje Si querés participar El premio de Estrella Galicia Y el inmigrante Te está esperando Escuchá Personajes al 101.7 Luego de la pausa Hacemos el sorteo Del Smart TV De En Yuta Que ya no hay más tiempo Personajes Si Al 101.7 Presentó Yerva Sara